... Buenas noches y gracias por estar un día más en la Telepública de Granada, en el debate, esto es la guinda... ...el debate de análisis de opinión de la Telepública de Granada, hoy estamos los que estamos, íbamos a decir cuatro gatos, pero no, estamos tres. Pues está, don Juan Prieto, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy buena noche. Contento, feliz, ¿qué de cosas están pasando en Granada que no pasaban antes? Bueno, en Granada siempre han pasado cosas increíbles, eso es verdad, ha sido una ciudad muy curiosa, en noticias que no se daban en otro sitio que aquí... ...pero es verdad que los últimos tiempos están siendo ya desbordando la actualidad y lo que nos queda por ver. Sí, ahora vienen dos meses muy guapos, nos vamos a divertir mucho, el 28 de abril va a ser divertido y luego el 26 de mayo, lo vamos a pasar bien, vamos a estar entretenidos. Tenemos muchos temas con Juan Prieto de Granada Digital y con Luis Aferruiz, director también de Ahora Granada, director que no codirector, que está muy fuerte decir eso. Sí, está muy fuerte decir que el director, porque la otra es directora, que en este caso es Noelia, que es la directora del medio. Estoy entre directores, esto es precioso, muy bonito. Bueno, tú eres director de este programa. Bueno, director, presento, modero, conductor, me ponen conductor. Conductor de primera. Y no tengo carne, os he imaginado. Pues hoy tenemos un montón de temas porque la actualidad viene calentita, venimos de un pleno largo, terminamos a las cuatro y pico el pleno que pudieron ver en directo en esta casa, en el que renunció a su acta de concejal, de concejala Rocío Díaz, la portavoz del Grupo Popular, que ha estado dos años ahí bregando y le deseamos mucha suerte y mucho tino, en su nuevo puesto como gerente del patronato de la Alhambra. Hoy ha tenido la primera reunión con el alcalde, con Francisco Cuenca, y el alcalde ya le ha propuesto destinar un 1% de la recaudación de la Alhambra a actividades culturales. Si se trata de pedir, pues empezamos, ¿no? Bien, de eso se trata, ¿no? Juan, pienso contigo. Bueno, ha habido muchas reivindicaciones en torno a dónde debe ir el dinero de la Alhambra, uno de los eslogans, por decirlo de alguna manera. Los dos euros famosos, ¿no? Efectivamente. Decía, esos eran para el Albaicín, ¿no? Y el Sacromonte, para la rehabilitación del Albaicín y el Sacromonte. Otro canon que debían de pagar también quien sacara entradas en la Alhambra para inversiones turísticas en la ciudad. Uno de los eslogans que ha utilizado el Partido Popular en las últimas campañas a la andaluza es que la Alhambra sea de los granadinos, como si la Alhambra no fuera de los granadinos, ¿no? Igual que decían que si Renovada fuera de los granadinos, como si sea Renovada no fuera de los granadinos. Y entonces me imagino, pues, Paco Cuenca, que es un tío listo para haber dicho, voy a ver si por aquí cuela. Si el dinero del Alhambra debe ser por los granadinos, pues vamos a pedirlo para actividades culturales. En cualquier caso, yo creo, primero, que están sentadas en la mesa dos personas que creo que tienen tal antenegociador y que pueden dialogar permanentemente. Y segundo, que yo siempre en este tipo de reuniones y en este tipo de peticiones pido una cosa yo por mi cuenta. Y es, por favor, olvídese del pin que lleva del partido que sea y piense usted en la ciudad. Si se sientan el máximo responsable de la ciudad en este momento y la máxima responsable del patronato de Alhambra y de Generalife, por favor, alcancen acuerdos que sean buenos para la ciudad. Olvídense de que usted es del PSOE, que usted es del PP, que usted está en la Junta, que usted está en el Ayuntamiento y miramos por el bien de la ciudad, de los granadinos, del turismo de Granada, que es la principal industria que tenemos y la que genera riqueza y empleo en esta ciudad. Bueno, según cuenta Saray Boussande, Ideal, que es quien ha sacado esta información, contaba que el alcalde ya le pidió esto a Rosa Aguilar, a la que era consejera de Cultura, y propone que puede ir tanto a la Orquesta Ciudad de Granada, a los festivales de música, o a los programas que se hagan en torno a Lorca y a Falla. ¿Cómo lo ves, Luis? Bueno, veo que al fin y al cabo se trata de tratar de coger un trocito de oro de la gallina, de los huevos de oro, que es la Alhambra. Como decía Juan, el Partido Popular, de hecho el propio Sebastián Pérez, en el proyecto de la Gran Granada, lleva a recuperar la Alhambra para los granadinos, y en esas pues yo creo que de lo que se trata un poco es de que la repercusión del monumento, de que recibe más de dos millones de personas al año, se vea reflejada en el día a día de Granada. A mí no me parece mal, no me parece mal que se busque la fórmula de que eso repercuta en la ciudad, repercuta en el Albaicín, que hay que recordar que forma parte, junto con la Alhambra, de esa declaración patrimonial conjunta por parte de la Unesco. Pero claro, yo es que a lo mejor yo tendría que dejar venir a la guinda hasta el 29 de mayo, porque yo es que todo lo que lea, oiga y vea, de ahora hasta después de las elecciones municipales, lo voy a coger con pinzas, porque no me fío. Es que no me fío, porque sentarse, evidentemente tienen que sentarse Rocío Díaz y Francisco Cuenca, pero todo lo que sea pedir a golpe de titular o a golpe de he pedido esto, pero para que quede en evidencia el otro, o he dicho que voy a hacer esto para que el otro quede en evidencia, hasta que no lo vea hecho o no lo vea verdaderamente materializado, creo que, y además que no lo vamos a ver hasta después de las elecciones municipales, en todo caso, pues yo lo cojo un poco con cierta, no sé si decir incredulidad, pero sí lo pongo un poco en reserva, en cuarentena. En cautela, ¿no? Sí, cautela sobre todo. En cualquier caso yo te digo una cosa, Luis, desde mi punto de vista, antes de empezar a destinar el dinero de la Alhambra a dónde debe de ir, que también es importante que se hable, quizás lo que habría que hacer, una alianza estratégica de todas las instituciones, porque hemos hablado mil veces del problema que existe con la Alhambra, con Málaga y con Sevilla, de que aquello que decía no queremos ser el barrio de Málaga y de Sevilla, que también lo dijo el PP en las pasadas elecciones a la Junta. ¿Cuáles son las alianzas estratégicas que debemos marcar todas las instituciones para que la gente venga a Granada, no solo para ver la Alhambra y después marcharse, sino para que Pernocte aquí, para que coma aquí, para que duerma aquí, para que visite la Capilla Real, para que visite la Cartuja, para que visite un montón de monumentos y de preciosidades que tiene esta ciudad y ese dinero que llegan a excursiones de un solo día, desde Marbella, desde Frigiliana incluso, desde donde sea, vengan a Granada. ¿Qué tenemos que hacer las instituciones para conseguir que más gente se quede aquí a dormir? Porque yo creo que el riesgo de visita de la Alhambra ya es casi insuperable. Más gente no cabe en la Alhambra. Lo que tenemos que intentar es que esa gente que viene a la Alhambra se quede aquí más tiempo. Y esa quizá también debe ser la estrategia que se debía marcar más que repartir el dinero. Sí, de acuerdo. Y ese quizá ha sido siempre el debate. El hecho de que, por ejemplo, yo creo que había una falta de transparencia en estos años de no saber exactamente a dónde van los cerca de 40 millones de euros que recauda la Alhambra. Es decir, entiendo que hay un patronato que los gestiona, que hay un patrimonio que tiene que conservarse y que se tiene que... Pero quizá la transparencia no ha sido la nota predominante en el patronato. De ahí que vengan el motivo del tema de las entradas de la Alhambra, que ahora volvamos al debate de quién tiene que vender las entradas de la Alhambra y demás. ¿Nominativas o no? Efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que con transparencia, creo que el debate de si la Alhambra o no de los granadinos y las gestionantes de Sevilla y que incluso llegara a decir alguno, es que si por los sevillanos fuera se la iban llevando piedra a piedra, ¿no? Aunque sea irónicamente. Sí, que también se ha escuchado. Bueno, si eso se explicara claramente, pues mire usted, de estos cuarenta y tantos millones, dos los destinamos a esto. X van a esto otro. A mí me parece mucho dinero, sin tener todo claro, pues dónde va, por ejemplo, el 1% de esos cuarenta y millones, por ejemplo, son cuatro millones de euros. No, cuatrocientos mil euros, perdón. Además, como decía Juan, también podría hacerse como se ha hecho en el Parque de la Ciencia, es decir, que se ha hecho un bloque de todas las instituciones y eso ha convertido al parque en referente no andaluz, sino nacional y en el Parque Científico Andaluz y, por supuesto, en referente nacional. Y la Alhambra, nadie puede negar que es uno de los monumentos nacionales, incluso internacionales, más importantes después de la Sagrada Familia. Bueno, la Alhambra está por delante de la Sagrada Familia en cuanto a visitas. Y entonces yo creo que a veces, por ejemplo, la mesa del aeropuerto, lo hemos visto, han sido capaces de ponerse de acuerdo los políticos, pellijemos, no, porque no nos lo creemos, ¿no? Y tener ya 15 vuelos, de muchos de ellos internacionales, lo hemos visto con una serie de cuestiones en Granada que han sido capaces de ponerse de acuerdo y creo que la Alhambra debería ser, y Sierra Nevada también, por ejemplo, deberían de ser esas dos cuestiones, primero, que no tocar como arma arrojadiza y, segundo, de tener una línea claramente trazada. Pues si decimos el 1% para esto, el 2, un euro, lo que se diga, pues que se diga y se haga. No que estemos ahora, porque ahora quien gobierna en Plaza del Carmen es de un color y quien gobierna en Sevilla es otro y hace X tiempo, hace dos años, era de otra manera, pues estar como la Alhambra arrojadiza, la Alhambra no se hace esto y tal. Entonces yo creo que deberían ser cuestiones, igual que a nivel nacional la educación, una serie de cuestiones. Proyectos de futuro. Sí, proyectos de tener en cuenta. Porque además, espero que no, pero el creer que el globo siempre va a estar igual de inflado y que algún día se puede pinchar el globo, creo que, quiero decir, inflarlo tanto puede un día reventar el globo. Entonces hay que tener cuidado porque la Alhambra es una cuestión que da mucho dinero a Granada, pero quizá a lo mejor puede dar más. La cuestión es buscar la fórmula. Y genera un empleo impresionante. Efectivamente. Indirecto además. Y genera una riqueza para la ciudad que ahora mismo es imprescindible. O sea, es que lo que decía antes, la principal industria de esta ciudad ahora mismo es el turismo y la Alhambra debería ser intocable. Y todos los planes que se deberían hacer en torno a Sierra Nevada, la Alhambra, la Granada, esos planes de futuro debían estar por encima de intereses partidistas, por encima de intereses de quién esté en ese momento en la Junta o quién esté en ese momento en el Ayuntamiento, ponerse todos de acuerdo y marcar a años vista. Sí. El plan para 2030. Sí, un plan director, un plan. Porque, por ejemplo, a mí me preguntan un amigo de Valencia, por ejemplo, y esto es verídico, me ha llegado a preguntar, oye, que estamos en marzo y es que yo no puedo salir, y yo voy a Granada en abril, lo típico, la gente se planifica los viajes hoy con mucha cercanía al viaje, no se lo planifica con dos años de antelación. Y ahora compra la entrada... Y es que no hay entrada de la Alhambra ya hasta octubre, o hasta septiembre. ¿Y qué le dices? Y te quedas sin verla. Sí, sí, y si la compras tienes que irte a una página que no es la oficial y... Y te quedas sin verla, y si la compras tienes que irte a una página oficial y te quedas sin verla, ¿y qué pasa? Pues llega un momento y dices, pues mira, pues me voy a Sevilla, Málaga o otro sitio y ya iré a Granada en otra ocasión. Bueno, ¿cómo veis a Rocío Díaz? Lo digo por la cercanía, de haberla tenido de concejal durante tanto tiempo ya, finalmente después de mucho rumrum, casi desde el día siguiente a las elecciones, ya casi prácticamente sonaba el nombre de Rocío, junto con otros, pero ella era el que más le contaba. Sí, ella estaba en cabeza, la apuesta de la guiniela estaba ella en cabeza. Yo, Rocío Díaz, pues mira, seguramente se está arrepintiendo ahora mismo de aquello que dijo hace un tiempo y que la hemeroteca le ha recordado de que pedía un concurso público para el gestor de la Alhambra y seguramente se está arrepintiendo porque, bueno, lo que pasa a veces por hablar demasiado y a los políticos les pasa eso y, vamos, no es la única que le ha pasado eso. Dicho lo cual, yo creo que es una persona que ya conoce el turismo, en ese sentido la Junta creo que acierta en su nombremente porque conoce el sector turístico, conoce cómo se funciona el Alhambra también porque ella ha sido miembro del acostumbre de escucharlo y ya uno se lo cree. Ya le pasó a una ministra del PSOE. Ha tenido un momento la ir en página interesante. Fue miembro del patronato del Alhambra, conoce el funcionamiento también respecto a la ciudad. Habrá que ver cómo se maneja respecto al manejo con la Junta de Andalucía. Pero yo creo que es una persona válida para ese cargo, es una persona que además sobre todo tiene lealtad respecto al trabajo y creo que la Alhambra sí algo necesita de lealtad con la ciudad, lealtad con los granadinos, lealtad con las instituciones y creo que en ese sentido yo la veo con un perfil aceptable para ocupar ese puesto. Hombre, yo me gustaría que su lealtad fuera hacia la Alhambra, no hacia otra cosa que no fuera la Alhambra y no hacia la Junta o hacia su partido. Ha sido uno de los problemas que tenemos cuando cargos públicos pertenecen a partidos políticos. Entonces, yo, parafraseando a Rocío Díaz, me hubiera gustado que hubiera habido un concurso público tanto, pero no ahora. Y mira que tiene un perfil, en este caso casi parecido con Renaldo, una persona sensata, nada excedente, dialogante, y puede hacer una buena labor por la Alhambra, pero que yo prefería que fueran profesionales, que fueran cargos públicos los que se hicieron cargos, pues lo que ha pasado con el centro Lorca, pues que pasara con Sierra Nevada, que pasara con la Alhambra, como está pasando con el Parque de la Ciencia, que no es un cargo público, pero es un perfil no político de una persona, además, que ya ha sido re-efrendada por el consejero Javier Imbroda, de que va a seguir en esto, ¿no?, al frente del Parque de la Ciencia. Y me gustaría que eso fuera lo normal y lo natural, que los políticos se dedicaran a la política y los profesionales a sus profesiones. Parece que es muy complicado, en Puerto de Motril, en fin, en muchísimos sitios, parece muy complicado, que hace falta un perfil político y yo no lo entiendo así, ¿no?, pero bueno, en ese caso, y siendo Rocío quien es, preferible que sea Rocío a que sea otra persona que pudiera generar algún tipo de escándalo, como ya ha sucedido en algunos cargos públicos de Granada. Y fíjate tú cómo es la historia, ¿no?, porque ahí lo que dice Juan también tiene en parte razón. Yo, insisto, parto de la base de que ya está designada y por lo cual pedir, pues podemos pedir, ¿no?, pero fíjate cómo es el destino de que dentro de un mes y cuatro días se va a cumplir el aniversario, el tercer aniversario, el investigador de Francisco Cuenca como alcalde, en el que ella optaba a ser alcaldesa en ese pleno, ¿no?, y cómo podía haber cambiado la historia, ¿no?, y tal. Y creo, no quiero pensar más que creer, no quiero pensar que su nombramiento, es decir, quiero pensar que su nombramiento tiene más que ver con sus cualidades profesionales y sus cualidades políticas, incluso, y no con un favor político por cómo estuvo Rocío Díaz a disposición del partido, a lo que dijo el partido en todo momento, hace tres años, cuando estalló el caso Nazaret. Hay que recordar que Rocío Díaz era la quinta de la lista, el Partido Popular la propone como candidata a la alcaldía, Rocío Díaz había sido elegida senadora unos días, una semana antes, o iba a ser, perdón, era candidata ya entonces a las elecciones de junio de 2016, a las elecciones generales entonces, y la lealtad suya con el partido, quiero pensar que, bueno, ha podido tener que ver, pero menos que su capacidad para gestionar, y yo creo que puede ser así, pero creo que también los partidos, todos, el Partido Popular ahora porque está en la Junta, pero todos los partidos suelen premiar a quienes suelen tener lealtad en los momentos más complicados como le ha pasado al Partido Popular en Granada. Bueno, ahí la vemos en su último pleno y también la veíamos, veíamos muy cerca al que va a ser ahora el portavoz, pues por muy poquitas semanas, por un mes y pico, ahí lo vemos a Juan Antonio Fuentes que se convierte en el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada. Juan Antonio Fuentes que no va a repetir. Es que ya les quedaban pocos, ¿no? Claro. Empezaron 11 y creo que... Claro, como ha cambiado la lista, ¿no? El otro día Guillermo Ortega titulaba lo de más cambios que en un partido de fútbol, ¿no? Es que han pasado ya, creo que son 17 concejales, ¿no? Y empezaron 11. Y, bueno, por diferentes circunstancias. Las cosas de la lista. Ha dado tiempo incluso que lleguen Juanfra Gutiérrez y Jorge Saavedra de nuevo. Yo creo que ya no da tiempo a que corra más turno la lista porque creo que no va a haber ningún nombroamiento más respecto al Grupo Municipal. Sí, porque Miguel Valle estaba calentando ya. Pero sí... Que vale número 30 en esta lista, ¿has visto? Sí, es curioso que, bueno, que de 11 concejales también la verdad que es una circunstancia yo creo que excepcional. No es normal que esto se... Hombre, no es normal que la policía intervenga habitualmente en el ayuntamiento. No, no, no. Digo que no... Y, evidentemente, ya no lo digo por la intervención. No, no, lo digo yo, lo digo yo. Es que la policía entra en el ayuntamiento... Digo que es una situación excepcional, quiero decir, que no es habitual en ningún grupo. Aunque, hasta que llegó Paco Cuenca a la oposición entonces, el Partido Socialista le ocurría eso de un mandato a otro. El Partido Socialista, recuerdo que en 2007 creo que de 11 concejales creo que tenía 10, como han cambiado los tiempos, por cierto, 11, 10, se le fueron la mitad. De hecho, se le fue suele. Torres Vela, por ejemplo, en su momento, se le fue en su momento. Y todos, todos llegaban prometiéndose que llegaban para cuatro años, porque además, en el Partido Socialista que llevaba desde 2003 sin tocar la alcaldía, pues, bueno, pues concejales se cansaban y se iban. El propio César Girón que ahora, por ejemplo, se va a presentar. Concejales que estaban un poco tiempo y al PSOE le pasaba eso, la desbandada, ¿no?, de concejales socialistas a lo largo de esos cuatro años, ¿no? Y lo más vergonzoso fue, para mí, el propio de Javier Torres Vela, o sea, de presentarse al alcalde y no ser capaz de liderar la oposición y aguantar aquí el puesto que los ciudadanos donde te han puesto, ¿no?, y de mi tiempo. Para mí, por ejemplo, fue una enorme decepción política. Fue el primer mandato de Torre Hurtado, creo, si no me recuerdo, En el segundo del 2007. Tengo una confusión con la... Sí, pues en el 2003 perdería completamente por la talla. efectivamente, sí, en el 2007, sí. Es muy triste que el hombre que es candidato... Yo, por una parte, Juan, entiendo, por una parte, es decir, si tú te presentas de alcalde en cualquier municipio, Granada Capital o en cualquier pueblo, entiendo que tú te presentas con una ilusión de ser alcalde, evidentemente, ¿no? Y entiendo que si no sales de alcalde en la noche electoral, pues te planteas cosas y entiendo y creo que es legítimo que tú cojas y digas, pues me voy, porque aparte, creo que Torres Vela ya venía bajando, perdiendo votos y perdiendo concejales, entonces yo creo que era legítimo que Torres Vela tal. Lo que no puede ser nunca garantizar en campaña que a Torres Vela le pasó, voy a estar cuatro años, me ponga donde me pongan los granadinos y que luego, al día después, digas que me voy. Eso es lo que no puede ser. Entonces, por mucho que tú analices y tal. Pero yo creo que es legítimo que haya concejales, le ha pasado lo del PSOE y insisto, el PP ha sido más por cuestiones extraordinarias, una, por el caso Nazarí, dos, por la llegada del PP a la Junta de Andalucía, pero ha sido más por cuestiones extraordinarias, pero es legítimo que haya concejales pues que se cansen, que crean que ya no tienen por qué seguir y tal. A mí me parece, incluso de hecho, que habiendo concejales del Partido Popular que están investigados por diversas causas, me parece, por otra parte, ya podemos entrar en otro debate, que es si tienes que dimitir o no cuando te investigan, pero el hecho de que aguanten hasta el final de mandato a mí me parece elogiable en el sentido de que mi compromiso es hasta 2019, pues aquí me queda hasta 2019, pero si hubieran decidido irse, investigados o no, a mí me parece que es legítimo que lo quieran hacer, tanto cuando cada uno tiene el libre de querer buscarse la bichuela en un momento determinado. Ahora, que te vayas porque te lo diga tu partido o porque te investigan o porque te detiene la policía incluso, pues bueno, eso ya son otras cuestiones que son más reprochables, pero el que sea porque quiere yo creo que no, no debe pasar más allá de una anécdota, salvo que te hayas comprometido otras cosas antes. Nos vamos a ir a publi y volvemos enseguida, además no es el único movimiento que ha habido esta semana en el pleno municipal, municipal, no ha sido una semana aburrida en este tipo de cuestiones porque Juan García Montero ha dejado el Partido Popular, hablamos en un rato de esto. me han pillado que me he colgado, me he cargado el bolígrafo, estoy el tiguin desangrándome vivo, seguimos en la guinda, el boli rojo como la guinda y estamos hablando de los cambios en la última semana, me están cundiendo muchísimo los cambios, es buenísimo, y el último que quizá puede sorprender mucho sobre todo por el tiempo que lleva pegado a esa sigla Juan García Montero al Partido Popular, Luis. Pues eso es lo que yo decía antes, que es lícito que cada uno decida hacer lo que quiera cuando quiera, el problema es lo que has hecho antes, si te vas por voluntad propia, me parece bien, si te vas por desacuerdos con la dirección provincial, en este caso con la dirección provincial del Partido Popular, también me parece bien, pues no estás de acuerdo con tu jefe y te vas, vale, el problema es lo que has hecho antes, lo que has hecho antes ha sido denunciar un congreso, que una sentencia te dé la razón, de que el congreso no siguió los trámites oportunos por el tema de las cuotas de los afiliados, que luego digas que la sentencia no la vas a pedir que se ejecute para no influir a la autonómica, que luego vas a decir que no quieres influir en la negociación del Partido Popular con Ciudadanos, ahora no sé en qué punto estamos con la sentencia, si la queremos ejecutar, no la queremos ejecutar, entonces, hace tres meses quería ser líder del Partido Popular y ahora no quiere ser nada del Partido Popular, no entiendo, a mí no, yo no lo entiendo, merece una explicación al menos el por qué, casualmente esto se produce además pocos días después de que Sebastián Pérez anuncie la lista de las municipales íntegras de su candidatura para la Alcaldía de Granada, en la que no está Cuarcia Montero y... Qué sorpresa. Claro, yo entiendo que esa es la desavenencia, que no estás de acuerdo porque no vas tú, que tampoco sorpresa porque entiendo que también, si yo hago una lista meto a la gente que es partidaria en un principio con la que no voy a tener desavenencia, entiendo. Hombre, sí. No debería ser así, pero claro, dicho como está el patio... Eso sucede cuando no se hacen elecciones en todos los partidos políticos en el primaria, claro, entonces tal. Pero... Y luego hay algunos que lo hacen y tampoco la respetan. Pero yo creo que García Montero no lo entiendo, es decir, no he tenido ocasión de verlo ni de hablar con él, pero no termino de entender por qué hace tres meses quería ser líder del Partido Popular Provincial y ahora se va. Me lo tendrá que decir, o si él quiere, que tampoco le da el obligo, pero que... Yo creo que en este caso lo que se siente maltratado por el Partido Popular, un partido al que ha pertenecido durante muchísimos años, en el que ha tenido una guerra abierta de forma clara con Sebastián Pérez, con el presidente, una guerra que ha perdido, ha perdido y que ahora pues se siente absolutamente ninguneado y no va a tener ningún papel relevante en el Partido Popular en los próximos años. Y entonces, pues yo creo que se siente dolido y por eso es el motivo por el que se ha marchado. No debe haber otro más allá de una posible ambición política de montar una candidatura para las próximas elecciones con otro partido político. No recuerdo cómo era el nombre. Sí, lo apuntaba Leo Rama en ABC. La Unión de Ciudadanos Independientes podría estar... Eso de jugar con Ciudadanos La pregunta que nos surge es la siguiente. ¿Para qué estamos en política? ¿Para contribuir a mejorar una ciudad, una provincia, una autonomía, un país o para mejorar yo? Porque entonces, tú perdiste un congreso y judicialmente te han dado la razón los jueces de que no se ha jugado de la misma forma el partido para todo el mundo. Vale, de acuerdo. Pues muere con ello. Muere con ello. No que a los pocos días... Dices desde dentro del partido. Claro. Que si voy a quedar en el partido luchar desde dentro. Claro, si yo creo que tengo la verdad creo hasta que me quiten la razón, ¿no? y si un juez te da la razón que te la han dado ahora el PP verá que ha recurrido la situación. Yo creo que aunque el juez le dé la razón él cree y yo creo que creemos todos que si hubiera de nuevo elecciones en el Partido Popular a la presidencia del Partido Popular creo que lo volvería a perder. Yo creo que él se siente en ese sentido más dolido que otra cosa y por eso no he hablado con él. No, seguramente que se siente dolido insisto que empatizo con él en el sentido de no voy en la lista me tiene ninguneado en el grupo no hay más que verlo a los plenos que apenas habla con compañeros pero no intervienen los plenos desde un tiempo a esta parte y bueno eso lo entiendo pero lo que quiero decir no entiendo el que hace tres meses insisto quisiera una cosa y ahora quiera otra que todos podemos cambiar de opinión y contradecirnos a nosotros mismos pero cuando se está en la vida pública hay que ser un poco más coherente con lo que se hace está saliendo en la tela ahora mismo vale, perfecto precisamente con Juan ah, vale que ahora te vas a decir que no he empezado de hecho ya te has mirado mal ahí te has mirado de reojo lo que quiero decir además alguien que ha sido tan importante en el grupo municipal de Partido Popular yo soy el portavoz el portavoz García Montero ¿es García Montero el que se va o echan a García Montero o lo obligan a irse? es la pregunta que también surge García Montero muy apegado a Pepe Torre creo que Juan García Montero se ha quedado muy a gusto marchándose del Partido Popular y creo que el Partido Popular de García se ha quedado muy a gusto sin Juan García Montero o en este caso Sebastián Pérez se ha quedado muy a gusto de que se haya marchado Juan García Montero si así estaba de a gusto es un win-win que entiendo que no es de ahora sino vamos todos esta comodidad entiendo que además desde hace cuando fue el congreso del Partido Popular Provincial desde que fue entiendo que ya estaban incómodas las dos partes todos estos dos años que hemos recorrido para qué han servido para de gaste de quién porque al fin y al cabo García Montero si se quiere presentar ahora tiene una serie de cuestiones que tendrá que resolver me refiero de cara a la voz pública si quiere ser alcalde de Granada si quiere ser alcalde si se aspira a sacar 6.000 votos para sacar un acto de concejal que ya es complicado con todo lo que hay ahora mismo yo entiendo objetivamente si estamos de acuerdo pero entiendo que si desde la lista menos votada por voto a la va votada entiendo que si se presentan como número uno es porque quieren ser alcalde de Granada hay algunos que se presentan sabiendo que no va a ser jamás el suyo y yo he hecho el euro millón todas las viernes sabiendo que no me va a tocar pero bueno pero si lo he hecho lo he hecho con la aspiración que me toque a día de hoy tú tienes más posibilidad de que te toque el euro millón que Juan García Comuntero sea el alcalde de Granada por supuesto salvo que se fueran todos los contajales del ayuntamiento pero quiero decir que si se presenta una lista es porque él tiene la aspiración de ser alcalde de Granada con seguidos concejales lo que sea pero que tendrá que explicar una serie de cuestiones y entonces para mí una de ellas es cómo vas a convencer a tu electorado que lo tendrá de que he querido ser presidente del PP pero ahora ya no igual que podemos pedir en las mismas explicaciones a gente que estaba antes de un partido ahora se ha ido a otro a Luis Salvador por ejemplo se presentó al secretario general se fue a Madrid y ahora vuelve a Granada no, no, no se presentó al secretario general del PSOE y como no ganó las elecciones la ganó Teresa que es el tema de los congresos no, no la futura era socialista por Granada si no recuerdo mal ¿no? donde yo voy que si tú te presentas a un congreso o a concejal tienes que saber ganar y perder y tienes que saber que la militancia en tu partido independientemente de que insisto que si tú crees que han hecho trampas quien y tal pues denuncia y tal pero tú tienes que saber ganar y perder y si el partido ha entendido que vas contra la dirección provincial y la dirección provincial que hay elegida ahora mismo hasta que un juez diga lo contrario o se haga otra cosa en la que hay o aceptas eso o te vas a tu casa o traes por irte a tu casa pero entonces no intentes disputar la presidencia está abriendo un debate que sería fantástico para otro programa porque yo creo que daría para mucho más que es partidos democráticos en España que internamente son dictaduras y no ejercen para nada la democracia porque lo que está pasando en el ciudadano en PSOE y en PP con las listas electorales es una absoluta vergüenza desde mi punto de vista como ciudadano que soy que a mí me da igual en este caso una que otra pero es una absoluta vergüenza señalamientos a dedo pagando tu pasado no respetando la voluntad de las bases o de las asambleas etcétera poniendo a los que han sido enemigos de tu enemigo como tu amigo y a los que han sido amigos de tu enemigo como enemigo bueno paraquedistas actores toreros pero los partidos que más democracia están utilizando no ganan a la acción no perdón los que más democracia utilizan no ganan a la acción es que eso tampoco es democracia es que ese es el problema es que a todos los partidos se les llena la boca de hablar de país democrático cuando ningún partido es lo suficientemente democrático verdaderamente queremos los ciudadanos verdaderamente quieren los ciudadanos democracia interna en los partidos es decir cómo se decida quién es el 4 el 5 el 8 y el 9 lo quieren eso los ciudadanos o lo que quieren los ciudadanos es que les solucionen su calle su barriada y tal yo creo que los ciudadanos lo que quieren son líderes políticos primero preparados que estamos en la peor generación de políticos lo dije el otro día y lo repito la peor generación de políticos de la historia de España o al menos de la historia reciente de España segundo líderes honrados y honestos y tercero que desde mi punto de vista creo que los ciudadanos aspiran a eso que los partidos políticos no sean una mafia y que sean auténticos ejemplos de democracia porque si van a ejercer sus cargos en un país democrático sean democráticos todo eso que es idílico no cuadra con los votos que reciben esos partidos por ejemplo el caso de Podemos es un caudillo si es que está acaudillado si es por lo que te refería a la democracia y tampoco hay una democracia es un caudillo el que lidera el partido hay dos partidos descendidos de Podemos uno que iba como vamos granada y que han terminado como eso es interesante también y otro que unidas Podemos adelanta Andalucía con Antonio Cambria al frente pero lo que quiero decir es si verdaderamente y Puente Duran el 3 y Puente Duran el 3 concejal que lleva el tiempo que lleva y para mi gusto el concejal más preparado que ha habido en los dos últimos mandatos del Ayuntamiento que al fin y al cabo la gente yo creo personalmente que le da igual porque es que al final porque si el PP obtiene 35.000 votos de media en una municipal habitualmente en Granada oja ya quisiera el PP tener 35.000 afiliados en la capital que no los tiene entonces muchos votantes serán porque son simpatizantes le gusta el candidato lo que sea pero no le da igual la democracia que haya utilizado el partido si es que a la vista y le pasa lo mismo a los PSOE con sus 25.000 votos y a Ciudadanos con sus 15.000 y a Vamos Granada cuando estuvo 13.000 en las últimas habrá que ver los que están en una hora vamos y los que estén en unidad podemos adelantar a Andalucía y demás entonces yo quiero decir verdaderamente esa democracia que sería lo ideal vamos firmo donde tú quieras eso igual de ideal que sería una gestión de la Alhambra con alguien que estuviera preparado y que se hubiera preparado una oposición y demás pero llegado al escenario en el que estamos yo creo que la ciudadanía le da igual a mí no lo sé a lo mejor me equivoco ojalá me equivocara pero creo que a la gente de a pie le da igual como designen al 4 al 2 al 5 y al 9 les da igual por mucha granada que sea si ya da igual en los pueblos que se conoce todo el mundo en las ciudades más no se conocen y entonces el hecho de que pongan de número 3 a Ciudadanos creo que va hoy con número 3 a Lucía Garrido y como se ha designado quien va de número 3 en Ciudadanos a la gente le da lo mismo ya pero por desgracia efectivamente pero es que no tengo el gusto de conocer a esa señora por tanto no voy a he hecho este ejemplo porque es el último pero quiero decir da la sensación un poco de folclore porque es hija de mariquilla y tema famoso y tal que no lo sé que ahora ahora se está llevando mucho los toreros los famositos pero yo creo que a la gente le gustaría más insisto sin calificar esta señora que no la conozco y no sé sus cualidades lo mismo está súper preparada para el cargo de número 3 que no lo sé pero los ciudadanos yo creo que lo que preferirían es que hubiera en las bases una votación para elegir a las mejores personas a las más preparadas para ese cargo a las más folclóricas a las más famosas o al que sale más en los papeles amarillos yo una sensación que tengo es que la gente nos gustaría que fuera gente preparada para que no gobernara porque al final nuestro futuro está en sus manos a lo mejor aspiro ya demasiado y pongo el listón demasiado alto en que harán partidos políticos democráticos partidos políticos donde no se robe y sean honrados y que tengamos gente preparada para dirigirnos con que no robaran fuera honrado y se relacionaran problemas y es más si me apura yo como ciudadano prefería que se dedicaran a solucionar problemas después de que fueran honrados después de que evidentemente no robasen pero con eso creo que entonces la gente yo creo que mucha gente a día de hoy les da igual cómo se organizan los partidos porque además a veces cómo se organizan cómo se organizan me refiero desde el punto de vista de eso de hacer una lista si estamos hemos visto casos de todos esos me da igual que estás diciendo han nacido muchas tramas la púnica la gulte yo creo que los ciudadanos están muy que no te falta razón en nada de lo que estás diciendo no, no pero creo que están sensibilizadas yo creo que la gente está sensibilizada con este tema ¿seguro? ¿tú estás seguro? hombre la prueba está en que los resultados electorales de estos partidos que han sido corruptos son los más bajos de la historia los datos del PSOE y los datos del PP son los más bajos en estos momentos de toda su historia y será por algo vamos a verlo ahora porque son las primeras elecciones que se producen después en mayo me refiero después del caso Nazarín y los casos que hay abiertos tú hablas en Granada yo a nivel nacional pero en Granada también los datos han sido más bajos el que también está investigado por ejemplo entonces vamos a verlo ahora cómo afecta eso o no a los electores por la experiencia y soy más joven que tú digo del asunto respeto pero por la experiencia de los electores a mí no me han demostrado otra cosa y no hay más que ver pueblo y no hay que irse muy lejos de la capital donde alcalde investigado hasta el flequillo han ganado con mayoría absoluta a lo mejor son otros tiempos ahora vale te lo compro pero a la gente sinceramente por desgracia insisto que tu discurso te lo compro y por desgracia sí pero que la gente le da igual cómo se decida el cuatro cómo se decida este número o el otro la gente quiere otro tipo de soluciones políticas suelto que sean honradas y nos roben eso sería lo ideal y parte del hartago político además que tiene la gente creo yo es de eso de pues que al final mucha gente yo creo que el discurso es que si van a hacer lo que quieran hacen lo que les da la gana y no nos hacen caso y no nos hacen lo que nos prometen y además vienen que a cuatro años y resulta que y eso además estoy harto yo de verlo ahora estos últimos días que de repente aparecen cuentas de tuites por todas partes cuentas de tuites que estaban desactivadas hasta hace cinco días y de repente ahora aparece el partido amarillo de los amigos marrones y dices tú pero si este partido se presentó hace cuatro años y obtuvo cien votos y no ha dicho nada y ahora resulta que dos meses antes de las elecciones tuitea todos los días ochenta veces ¿cómo va esto? entonces al final la gente cala cala el personal y al final la gente por desgracia luego hay otra mayoría que vota y la mayoría solenciosa que comentábamos antes también que le da igual como se organizan los partidos por desgracia porque no es no es no es un detallito eso que tú decías de que te pongo a ti porque tu amigo es empresario y me ha puesto ochocientos mil euros para mi campaña que no digo que haya pasado eso en ningún partido de Granada no pues yo no tengo una pena absoluta para eso lo hemos apuntado de refilón solamente pero habéis puesto esos años aún en una circunstancia que se está dando ahora mismo que es la de vamos Granada que empezaron tres junticos Luis de Aro también va a presentar otro partido creo también sí sí creo que sí lo he leído por ahí entonces van a presentar los tres candidaturas porque también 85 candidaturas sí porque además Pilar Rivas precisamente si no la pasada semana la anterior ella ya renunció a ir por ecuo efectivamente decía que no iba a ir por ecuo pero que iba a tener una candidatura iba a ir con otro partido Luis de Aro también y Marta Gutiérrez también la izquierda PSOE Unidas Podemos ahí estamos viendo al compañero Antonio Cambril sigue siendo periodista sí 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 podemos ir diciendo el compañero el desaparecido el querido Jesús Valenzuela nos llamaba a todos compañeros no era periodista pero era pues compañero es un buen homenaje a Jesús sí ahí más como él ¿verdad? sí 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 y y luego aparte que estábamos con más sí que está en la división de la izquierda efectivamente y luego el PSOE con Francisco Cuenca ¿cómo veis esa esa parte de la balanza de la bancada? a ver la sensación que tengo yo y no sé si es generalizado o la tengo solo yo de que la unión entre PP Ciudadanos y Vox va a hacer estragos en la política española en el sentido de ganar muchas alcaldías y ganar esos tres partidos unidos pues muchos ayuntamientos ¿no? esa división va a ser terrible ante esa entre comillas unión que va a haber de la derecha la ley de ONG precisamente va a castigar si por ejemplo creo que son seis mil votos el primer concejal depende de la participación pero sí en Granada aproximadamente suelen ser seis mil y pico ¿no? imagínate que Unidas Podemos saca cinco mil quinientos y vamos a Granada saca cinco mil quinientos no tendrían ninguna representación y Unidos sacarían dos y se acercarían al tercero si a veces la ley de ONG no entiende de porcentaje ni de voto la ley de ONG es un reparto de tarta en el que quien tiene más posibilidades de llevarse el segundo trozo es quien ya tiene uno no quien no tiene ninguno porque además para poder optar primero ese otro trozo necesita un porcentaje mínimo y a partir de ahí necesita entrar a competir con cinco por ciento ¿no está? se están haciendo el araquiri esto es una cosa vamos precisamente ante el avance de la ultraderecha y ante el avance de propuestas desde mi punto de vista y esto es muy personal homófoba racista etcétera etcétera que es un tema que no quiero ni tocar porque me caliento ante ese avance unidos no os dividáis si es que es una cosa tan absurda pero loáis quiero cuánto lleva dividida no pero pero digo ante el avance actual llega el momento de que sentarse una mesa y ponernos de acuerdo y unidos no creo que vaya a intervenir ahí pero la división entre Izquierda Unida Podemos vamos Granada ahora si Podemos que hay un montón de siglas ellos mismos se están cavando no sé si tumba pero ellos mismos si es verdad que están complicándose se están destrozando y el problema es pues los personalismos los quiero ser yo y no tú o mi proyecto mejor que el tuyo y demás que también está pasando a la derecha es decir es la primera vez que el PP se presentó en las elecciones con dos contrincantes a su lado por más que luego puedan ser socios de gobierno pero al fin y al cabo pero Luis en principio no eran contrincantes o sea el avance de Vox es lo que ha hecho que sean contrincantes y que PP donde está el caladero de votos mayormente de Vox hombre escúchame conozco gente que ha votado a la izquierda y por esta historia del populismo va a votar a Vox sí pero mayormente pero casi todo está en la derecha por eso ha radicalizado tanto su discurso el PP y ha radicalizado Ciudadanos también pero la mayoría de las puestas que se hace no va a conseguir ni mucho menos de los resultados de PP pero que ahí si hay de primera una previsible unión y ya lo tienen claro si suman sí y más en Andalucía estuviéramos en Extremadura a lo mejor no pero en Andalucía sobre todo pero la izquierda yo creo que el problema además que surge en el caso del Ayuntamiento Granada que tanto conocemos es la división primero del grupo Vamos Granada que es la marca blanca de Podemos en 2015 o por las manos Podemos está vinculada a esa marca blanca y luego Izquierda Unida con Puente Dura porque el PSOE como dice Juan aparentemente tiene su marca y no la va a tocar escúchame esos son cuatro son cuatro concejales que eran tres de Vamos Granada y una de Izquierda Unida son cuatro tal y como se van a presentadora puede que ninguno saque algo hombre yo creo que como mínimo van a sacar uno cada uno pero es que como vayan muy apurados es que se quedan fuera sí porque necesitan mínimo un porcentaje de votos y no es fácil en Granada puede parecer que hay 230.000 personas quita a los niños que no votan puede parecer mucha gente pero 6.000 votos son muchos votos son muchos papeletas una detrás de otra es muy complejo que le pregunte Gamay Tolaya que ahora va por vamos por cierto y le pregunten si fueron muchas o pocas las 5.000 papeletas que tuvo hace cuatro años que no le valieron para ser concejales y además ya sabéis como Granada que como haga bueno nos vamos a la playa y nos votamos sí depende de la campaña que vayamos a tener va a ser una campaña bastante intensa antes decíais que íbamos a tener dos meses intensos yo lo prolongo a 3 porque se olvida el Corpo y el debate de la Tarasca pero hasta el 22 de junio vamos a tener todavía 30 minutos quizás lo importante no es ya quien se va a presentar que yo personalmente creo que va a ser 8, 9 o 10 partidos políticos candidatos conocidos pero realmente quien se presenta con pesos son 5 pero digo conocidos 8 días es conocido sí conocido luego hay otras marcas que no son conocidas para mucha gente las propuestas que vayan a traer que es lo que a mí realmente me preocupa los programas electorales que vayan a traer unos programas electorales que en el fondo bueno pues que no sean promesas sino que realmente sean propuestas serias de mejorarnos la calidad de vida y mejorar la calidad de vida a los ciudadanos no es fácil y mejorar la calidad de vida a los ciudadanos significa volvemos a lo mismo olvidarte de partidismo olvidarte de qué puedo sacar yo para mí y para mi partido de esto si no pensar en los demás y me estoy acordando pues por ejemplo de que una empresa como Emasagra que cuando era municipal pues resulta que casi parecía que era deficitaria y era incapaz de mantenerse dentro de de las órdenes del ayuntamiento no sé si si vosotros estoy de acuerdo con esto pero que se privatiza un porcentaje para que una empresa empiece a ganar muchísimo dinero de pronto y además no suban el agua a todos los granadinos y cuando entonces hablo de Emasagra hablo de transporte robert porque el ayuntamiento no puede tener un transporte público propio y sacarle un rédito económico que una empresa privada si es capaz de sacarle hablo de Mucesa y hablo de tantas esta no es la EMT ¿no? la empresa malagueña de transporte no sé si es municipal o no pero vamos es que hay algunos servicios que tengan que ser obligatoriamente Inagra tengan que ser obligatoriamente municipales y además y además sacarle el beneficio que una empresa privada le sacaría y que redonde en beneficio de la ciudad y no de unos bolsillos privados eso es el ABC de esto para mí o sea yo no entiendo que una empresa pública pierda dinero y cuando se privatiza empieza a ganar dinero yo no lo entiendo no sé si es una falta de escrúpulos hay alcaldes que son incapaces de asumir el coste político de una posible huelga de trabajadores de una posible dirección de que te digan es que eres un inútil con este aporte público no lo sé yo no sé dónde está la clave pero para mí la DC de esto sería que hay una serie de servicios básicos que el ciudadano necesita y que hay gente que a base de esos servicios básicos se está llenando los bolsillos y ese dinero no llega a las arcas municipales y redunda en beneficio de todos en este caso desde mi punto de vista de los más necesitados que es donde debería de redundar entonces a partir de ahí todo el que sea capaz de mejorarnos la calidad de vida de que nos cueste menos impuestos de que paguemos menos por los servicios públicos básicos creo que para mí desde luego tendrá ganado muchísimo terreno pero es que da la sensación de que es imposible y sobre todo que nos cuenten los programas porque de momento salvo el Partido Popular que... Sí, que los ha de Glosal yo entiendo que Cuenca también irá a Glosal además somos objetivos y en un principio los dos candidatos verdaderos o verdaderos o reales para ser alcalde son Cuenca y Sebastián bueno, ojo digo a priori de entrada y a partir de ahí Luis Salvador puede estar detrás también pero ya a partir de ahí no hay ninguna encuesta reciente no somos todavía la implicación o la fuerza con la que va a irrumpir Vox qué pena que cuentes tanto la escuta porque es que cuesta 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 una pasta cuesta una pasta pero una no muy lejana una no muy lejana de Andalucía Noticias puede ser o algo así es que no recuerdo es de hace ocho o nueve meses creo que no llega al año hablaba de un empate técnico entre los tres en Granada de Ciudadanos Pepe y Suez pero no creo que sea ahora mismo a esta altura fiable porque no tenía la fuerza y la evolución de Vox incluso hasta después de las generales no será fiable porque las generales también pueden tirar o destirar para muchos votos los partidos que están en auge normalmente al mes siguiente van a estar más en auge todavía y los que están en decadencia normalmente un mes después están más en decadencia la encuesta además es una pena que el sistema legislativo español no permita hacer encuestas porque yo creo que lo de sacar encuestas hasta mismo viernes por ejemplo antes de las elecciones sería muy útil porque eso por ejemplo lo de Vox no hubiera permitido verlo con más de otra manera y a lo mejor hubiera habido una movilización de la izquierda en Andalucía pero bueno eso no pero el hecho de que hasta ya hasta seis días antes de la elección no pueda haber por ejemplo en la cima que no tengamos a una Andorra en la que puede hacer encuestas por ejemplo con las frutas como se ocurre por ejemplo en el caso del periódico en Cataluña que publican la encuesta en el periódico de Andorra tengo la encuesta de la que hablabas sí pero es hace ocho o nueve meses sí no hace casi un año esta es de enero del 2018 igual hay esta es la que sacaron para enero 2018 para el grupo Viva además la sacaban los compañeros de Ondaluz y era para el PP siete concejales para PSOE nueve Ciudadanos siete esa era la horquilla y la encuesta daba por primera vez ganador a un alcalde del PSOE bueno a un candidato del PSOE desde 1970 desde Jara desde Jara no Jesús Quiero también ganaría Jesús Quiero claro bueno pues desde el 91 ¿no? bueno y la encuesta es cierto que Pepe Moratalla o sea Pepe Torre ganó las elecciones in extremis en su momento no no él consiguió la mayoría absoluta consecutiva la primera la primera es más apurada la primera fue 14 14 creo la segunda ya subió a 17 y la tercera ya fue la que la que se quedó en 11 se quedó el Partido Popular pero él había conseguido dos mayorías bueno dos mayorías absolutas la segunda que sigue tres 2003 2007 2011 correcto tres mayorías absolutas correcto y la de 2011 donde pierde la mayoría absoluta y que el manoto actual y la situación actual pues nos vamos a quedar aquí nos queda un minutillo y medio si queréis hacemos un corolario un final bonito para esta guinda que hemos tenido un poco más extraña hemos tenido solo dos invitados porque nuestra compañera Charo de Canal Sur en el último momento no ha podido venir le mandamos besos besos grandes Luis ¿cómo cerramos? bueno pues que estamos entretenidos la política municipal que quien quiera conocer un poco de cómo se está moviendo el panorama solo tiene que consultar medios de comunicación como el de Juan o el mío o el resto de compañeros esta misma casa porque de luego no se va a aburrir no nos vamos a aburrir a mí yo si te digo que me da pena que las generales solapen ahora mismo todo hasta el 28 de abril incluso después no descarto que lo hagan me da pena digo porque no nos centramos en el debate local que es el que nos gusta estar en el terreno pero creo que va a ser muy interesante fíjate que ya no se trata tanto de quién va a ganar las elecciones sino con quién van a poder juntarse después de las elecciones de los partidos gracias Luis Juan vamos a depender de los pastos entonces vamos a estar muy pendientes a ver lo que son capaces de decirse ahora de la cara y luego grabarlo y luego los besos cuando empiecen a dárselos pues recordarle aquellos viejos tiempos a ver qué tienen en la mano después de ser esos besos ¿habéis borrado muchos tweets últimamente? ninguno yo ninguno últimamente es verdad que estoy un poco desapegado de las redes sociales por cuestiones de salud mental pero bueno estoy un poco más desconectadillo pero yo en mi vida he borrado un tweet yo lo he dicho dicho está yo sí borré una vez tuve una trifuca con alguien una vez y tuve que borrarlos todos madre mía de mi vida casi me echan poco me echaron les veo la semana que viene aquí en la guinda no en realidad les veo mañana a las 9 de la noche en el retrovisor escuchando música buena adiós